El país Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados de vivir en la universidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de los tigres se enfrenta al Puebla en el repechaje de la Liga MX Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de los tigres vencerá al Puebla Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partidazo de repechaje no será transmitido Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de los tigres recibe en cancha del estadio universitario al equipo de Puebla Así es cracks, este partidazo de repechaje se va a jugar el día de hoy, este dominguito Y dará inicio a las 9 de la noche, algo nochecito, pero en bastante buen horario Horario 100% familiar para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo de tigres Los dirigidos por Siboldi, como recordaremos, llevan 3 partidos sin ganar en la Liga MX Ahora amigos, accedieron al repechaje, pero amigos, no llegan nada bien Ya que vienen de jugar la semifinal ante el equipo de León en la Liga de Campeones de la CONCACAF Donde al final terminaron por caer 3 goles a 2 en el marcador global Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla Los poblanos deberán aprovechar la situación actual del equipo de tigres Ya que no llegan nada bien Deberán aprovechar y sacar este triunfo a domicilio Y bueno cracks, el partido entre el equipo de los tigres y el Puebla Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo única y exclusivamente lo podrás ver Por la señal de tu DN o por el canal 5 de Televisa Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que alegar, nos vemos para un próximo video